Los comerciantes de Pescado días anteriores tuvieron una socialización y mesa de concertación con los funcionarios del proyecto del Distrito Malecón de Barranca Bermeja, esto con el fin de ser reubicados. Hoy están inconformes con la propuesta dirigida por la Alcaldía Distrital. De esta reunión salimos inconformes, ¿por qué? Porque verdaderamente tenemos entre 45 y 60 días para desalojar pasivamente de este lugar, donde necesitamos en este momento un acercamiento directo con el señor alcalde para ver qué va a pasar con nosotros, en fin, para dónde nos llevan, cuál es el futuro de nosotros los comerciantes, arregladores y vendedores de pescado del sector del muelle. ¿Por qué? Porque aquí no nos han vinculado ni siquiera en las obras que se vienen. Son más de 50 trabajadores los afectados y aseguran que dicho traslado hacia la rampa no habría el espacio para todos los pescadores. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que nos ayuden económicamente, porque el impacto social, económico que vamos a tener va a ser duro, va a ser duro. ¿Por qué? Porque al salirnos de aquí las ventas no van a ser las mismas, ¿sí? Tampoco hay garantías de que nos van a decir no, nos dijeron que temporalmente nos iban a sacar de aquí. No, eso es una gran mentira, ya eso es definitivamente de aquí. Hoy expresan que en las mesas de diálogo está el alcalde Alfonso Ejas presente para llegar a esas mesas de concertación. Actualmente hay una orden de desalojar el sitio pacíficamente para iniciar las obras.